No te pierdas hoy, el próximo episodio de Hekimoglu. ¿Sabes por qué va a Ankara el doctor Ateş? ¿Va a Ankara? Este viernes vi el boleto en su escritorio. Enfermera Turku, comience. Instituto de Investigación del Cáncer del Hospital de Gácova, ¿en qué puedo ayudarle? Ni siquiera sabemos qué sucede. Un nuevo episodio de Hekimoglu, hoy solo por Canal de Dramas. ¡Gracias!